Sí, fíjense que lo que está en boca de todos, Katy Perry, la reina en París, por sus atrevidos, yo dije, le va a dar, le va a dar ágil de pecho, le va a dar, pero bueno, también que creen que Harry Styles compren los tianguis y ustedes quejándose. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Será el nombre del podcast enfocado en la vida personal y pública de Juan Gabriel. Será el primero de julio cuando en una plataforma de contenido escuchemos los dos primeros capítulos. La puesta en escena Préndeme tendrá su estreno el lunes 1 de julio en el Teatro Wilberto Cantón, historia de dos personajes inmersos en delitos y oscuridad. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Sí, nada más que ahí en el tianguis en Roma, ¿no? Yo, nosotros nos vamos a la colonia de Roma. Exacto, eso es el que nos queda. Saludos a los de la calle del Oro. Ahí está, donde está la gloria de las civilidades, es el bazar del Oro. Sí, hay que ir. Oye, y viendo ahora lo que pasaba con el paparazzi, que siempre sí tiene que pagar y no se puede acercar a Gerard Piqué y a Clara aquí. Mil metros. Exacto, mil metros, pero además por un año y medio. Y además... Y aparte un año de cárcel, ¿no? Exacto, prisión. Es que son las instancias, me imagino, temas legales y que entonces también van cambiando. No había concluido el tema. Y ahí está. Oigan, vamos del otro lado porque a mí se me antojan un poco las tortas, las de chilaquil, por supuesto. Vamos con Pau y con Inés, querida compañera. Pues sí, ¿a quién no? ¡Qué delicia! Oye, vamos a pedirle a Andrea que nos traiga unas, Gus. Y tacate. Oye, pero con poca salsa porque si no se aguada lo que viene siendo la guajolota. Lo que viene siendo el pan. Lo que viene siendo el pan. Sí, Andrea, ¿sigues echándote tu torta de chilaquil o por dónde andas? Dice que sí. Chicos, saludos. Hasta allá está el foro.